¿Cómo están? Yo soy Karen, bienvenidos a un nuevo video, ya regresé de vender tacos Así es que ahorita lo que vamos a hacer es lavar los termos, así es que acompáñenme, hay que seguir trabajando ¿Cómo está el día? Hace mucho sol y ahorita está corriendo mucho aire Así he estado todos los días, ahorita corro mucho aire, pero hace un calor tremendo Ahorita lo que voy a estar haciendo es, voy a limpiar esa mesa donde pongo los termos La voy a lavar con jabón y cloro para que se desinfecte un poco Bueno, esto es lo que voy a estar lavando, voy a estar lavando estos termos, loncheras, salseros Bueno, aquí yo ya tengo agua con jabón y cloro, con eso lavo los termos siempre Y aquí estoy lavando este termo, ya está un poco viejito, pero no lo queremos dejar de usar Ya que con esto empezamos a vender tacos Y juega con mimón Bueno, esto es lo que siempre hago de lunes a sábado Lavar los termos A veces me ayuda mi mamá, nada más que ahorita como terminamos de vender un poquito tarde Yo lo estuve haciendo Pero siempre lo hago también yo, que es lavar los termos, lavar los salseros Bueno, como pueden ver aquí estoy cantando, a mí me gusta escuchar música mientras trabajo Siento que trabajo más rápido ¡Gracias! 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 Bueno, ya terminé de lavar mis termos, ya que están mis termos todos limpios Bueno, y por aquí voy a estar haciendo un adobo de pollo para comer Aquí ya el pollo ya lo puse a freír, a mí me gusta así con el puro pollo freírlo Y también me puse unos tomates porque mi esposo no come chile Entonces le voy a hacer el pollo con tomate Y por aquí ya tengo mis chiles que yo le puse Bueno, aquí nosotros lo conocemos como chile chino Y le puse unos chiles secos Bueno, los condimentos que le he hecho a mi adobo nada más es ajo y comino No es lo único que yo le he hecho Y por aquí ya se doró bien mi pollo Ahorita lo único que le voy a estar agregando es la cebolla Yo siempre le agrego la cebolla y cuando se está dorando Bueno, por aquí ya parto unas piezas de pollo para mi esposo Aquí ya nada más le voy a estar integrando el tomate Lo único que le eché es ajo porque también los condimentos le hacen daño Entonces ya nos voy a estar esperando que hierva Y listo Bueno, aquí ya tengo el chile, el ajo, el comino listo para moler Bueno, aquí ya tengo mi pollo doradito Ya lo único que le voy a agregar es el chile Y voy a esperar que hierva Y ya nada más lo único que voy a hacer es agregarle un poquito de agua Y listo Como pueden ver ya hirvió el pollo con tomate y helado Bueno, así es como quedó mi pollo en chile Y aquí también tengo el pollo con tomate Y como les dije en el tag de la cocina que en mi casa no puede faltar los frijolitos Ya tengo frijolitos, con eso los voy a acompañar Ahorita lo único que voy a estar haciendo son unas tortillas Y listo a comer Bueno y también les quería mostrar No quise desaprovechar la oportunidad de mostrarles Ya ven que les hice un video de las plantas Y les dije que mi mamá había sembrado chile Bueno pues miren ya dio los chiles Es chile jalapeño Tiene como 8 y están bien bonitos Y también había sembrado también hay un poco de frijol Ahí se ve como nació el frijol Y también mi mamá también estuvo sembrando este hierbabuena Miren como está bien bonita la hierbabuena Para el caldo de pollo Y también ya dieron tomates Ya hay tomates también Ahí hay uno que ya se maduró Por ahí anda Está bien bonito Bueno espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse Activen la campanita Denle like Compartan Nos vemos hasta la próxima Adiós Chau ¡Gracias!